Tras, toda la defensa de unión a contrapierna y de manera inexplicable, el Pulga erró una situación clarísima, habitualmente no falla, esta vez equivocó el día del sabalero. Y va Carvajal y la pierde Carvajal, ahora sí llegó Colón Casarelo. Después de esta porque la toma Acevedo, vete contra la área, llega por el primer unión. ¡Casola! ¡Gol! ¡Casola! 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 De unión de Santa Fe, Masola, la primera y única que ha tenido en el partido. Definió como esos delanteros que saben que no mano a mano y apenas la picó. Gran paso entre líneas, creo que fue de Carvajal para Masola. Salió Murián que lo llevó a voltear, pero Masola fue más rápido que todo. Pasa de Nelson a Acevedo entre líneas y Masola. Le da la victoria unión, el fútbol es así. Tuvieron una cada uno, a veces los clásicos son detalles. Lo tuvo hace segundos el Pulga en Rodríguez y no lo... Lo tuvo Masola y convirtió. Gana unión en su cancha y con su gente. Unión de Santa Fe, uno. Colón de Santa Fe, cero. Masola, más aceitado que nunca, para darle la victoria de Clásico. Partido ultra cerrado. Cuando tenés una, tenés que convertir. Estuvo muy cerca Colón con Vigo y con el Pulga. Y en la contra, en la jugada siguiente, facturó unión. ¿Saben quién se equivocó? ¿Quién no pudo sacar a la salida? Precisamente Vigo. Pasa Enrique, el villano de Acevedo. Un horror lo que hicieron. Los centrales de Colón, apareció Masola, picando delante la salida desesperada de Urián. Gana unión. Gana el que tuvo más deseos, más intenciones de quedarse con este Clásico. Once minutos y media. ¿Por qué no jugaba Acevedo en este equipo, querido Casanelo? Sí, porque Acevedo alterna buenos partidos como hoy, por muy malos. Y por eso el técnico no lo estaba poniendo, pero lo eligió para este Clásico por lo que podía llegar a dar. No lo estaba poniendo, pero lo eligió para este Clásico por lo que podía llegar a dar. Gana unión ante Colón, que encima queda muy complicado todavía con los promedios. A tres puntos del descenso está Colón, 71 para central, que está descendiendo, 74 para el Sabalero. Ya tiene Wilson Morelo, Morelo para el Púrguer Rodríguez, recién nacional. Diez segundos finales, pelota atrás para Zucchi. Anda al centro y se termina. Centro que va de Zucchi, segundo paro, la quiere bajar, le queda Esparza. Esparza la va a levantar hacia el área. Meta el segundo para Zucchi, con la vaga, apareció para salvar Bosano. Bosano lo sacó justo, el rebote le queda a Bernarri, lo mete al medio, gana Unión. Gana Unión, no quiso complicarse más, Lustó. Se cumplieron los cuatro minutos y ha ganado Unión. El Clásico de Santa Fe tiene dueño, y el dueño está Tengue, con gol de Basola. Unión, uno, Colón, cero. ¡Se terminó el partido por Nueva Red! Terminó el partido. Lo relató Fabio Novelo. Lo comentó Nicolás Bosa. Y lo viviste por Radio La Red. Justa victoria de Unión no debió sufrir hasta el final para quedarse con el Clásico Santa Fe. Los segundos 45 minutos fueron todos del Tatengue, demasiado estático, demasiado tranquilo. Se enamoró del empate parcial Colón y lo pagó muy pero muy caro. Señores, ha ganado Unión, ahora somos todo River, todo Patronaco, Walter Nelson.